La República Dominicana La República Dominicana La República Dominicana La República Dominicana En ese sentido, el Programa Joven y Educación Comunitaria de Pro Familia está hoy en esta parada comunitaria por las tres causales, en demanda de que el Estado Dominicano cumpla su rol de proteger la vida y la salud de las niñas y mujeres, incorporando las tres causales en el Código Penal y permitiendo que cada mujer decida sobre el curso de su embarazo en las siguientes causales. Cuando representa riesgo para la vida de la mujer, cuando el embarazo no tiene posibilidad de dar vida y cuando es fruto de una violación o incesto. Las mujeres y hombres jóvenes estamos hoy aquí visibilizando desde las propias comunidades las realidades de cientos de mujeres, adolescentes y niñas que sistemáticamente sufren las consecuencias de la provisión absoluta del aborto, aún en estas tres situaciones extremas. Hacemos un llamado humano al Estado Dominicano para que cumpla con su rol principal de garantías de derechos de acuerdo a los principios básicos acogidos en la Constitución Dominicana, como son la vida y dignidad de las personas, entre ellas las mujeres y niñas. A este país le urge una respuesta integral que incluye un Código Penal actualizado, que responda a las necesidades urgentes de las mujeres y niñas, que garantice de una vez la vida, la dignidad y la salud de todas. Por ello hoy, desde la comunidad, las juventudes nos unimos al llamado nacional, las causales van por la vida y la dignidad de todas las mujeres enfrentadas a abortos en condiciones de riesgo para avanzar hacia la modificación de un Código Penal. Gracias.